¡Aplausos! Hola, es un placer estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Poncho Gazón, soy compositor, músico de la tierra y hoy estoy de presentador. Es un placer estar con ustedes y les tengo una sorpresa muy, pero muy especial. Con ustedes, por favor, recibamos con un gran aplauso a los Cachiris. La cosa es así, la cosa es así. Los Cachiris... ¡Más arrosos que el Kuni! Bueno, quiero contarles algo que quizás mucha gente no sabía, de hecho yo tampoco tenía conocimiento, pero donde ahora es Emas, tengo entendido que antes existía algo así como una cárcel, y ahí estaba un señor que trabajaba ahí que se llamaba Rafael, a quien le decían Cachiris. Tengo entendido que Cachiris viene como de un concepto como de alegría, como de buena onda. Entonces, cuéntenos, ¿a dónde viene Cachiris? ¿Qué traduce? ¿Qué nos trae? ¿Qué viene con esa onda? ¿Qué viene con esa palabra? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Pues, primero que todo, buenas tardes para todos los cibernautas y las personas que están conectadas a través de las redes sociales. Pues, Cachiris para nosotros es como una evocación a ese personaje, que es Rosendo Santander. No hacemos como una fijación directamente a él en nuestra evocación, sino al espíritu bohemio, donde se encontraba la poesía, la música, precisamente la poesía y el licor también, porque el personaje de Cachiris tiene mucho que ver con el ambiente bohemio. Y para nosotros ha sido como un gusto poder hacer una evocación a este personaje. En sus inicios, pues, los Cachiris éramos un grupo de amigos, ¿no? Y poco a poco nos fuimos compenetrando en las artes escénicas, desde el teatro, la música. Y, pues, por nuestra manera de llevar la vida, por nuestra gozadera, por nuestro gusto por vivir bien. Entonces, en alguna anécdota, nuestro amigo Marcelo Lazo nos colocó los Cachiris. Marcelito, pues, que en paz descanse. El Cachirí mayor, el Cachirí viejo, estará también presente con nosotros en esta sesión. Ahí está, Marcelito. Y por nuestro amado hermano Mipico. Bueno, esos dos Cachiris, ahora sí, por favor, presentémonos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu buraquina banda? Bueno, mi nombre es Héctor Patiño. Saludo a todos los que nos están mirando hoy aquí. Y nos van a ver en el futuro y quizás en el pasado también. En volver al futuro. Sí. Hoy es primero de marzo y son como las cinco y cuarenta de la tarde. Bueno, mi nombre es Héctor Patiño. Como decía, yo soy uno de los integrantes fundadores de los Cachiris. Junto con Carlos Benavides, John Unigarro y Marcelo Lazo. Bueno, surgió el grupo como una propuesta para presentarnos en la casa cultural del que es el antiguo liceo. Eso fue el 24 de abril, un viernes del 2009. Desde ahí surge, digamos, el grupo musical como tal. Pero antes hay una historia que es de una murga, del carnaval, de donde viene. Y, digamos, yo he desarrollado algunos, digamos, diferentes roles en el grupo. He tocado el bajo, he hecho percusión. En este momento estoy dedicado a tocar la guitarra y a disfrutar de la vida y de la complicidad con el resto de Cachiris. Tenemos Andrés. Mi nombre es Andrés Martínez. Yo soy artista escénico de la ciudad. Soy ingeniero de sistemas de profesión y licenciado en arte dramático. Me dicen el guabo. Me dicen el guabo. Me dicen el guabo. Entonces, con la propuesta escénica empezamos a fusionar la música con la escena. Vino una parte investigativa con Carlos, que hicimos en la música tradicional nariñense. Con Carlitos. Con Carlitos. Y cuando me voy para Bogotá, Carlitos Benavides asume toda la idea musical. Y, como dice Héctor, forman ya como tal el nombre de los Cachiris. Entonces, desde esa parte hasta ahora ha sido intermitente mi camino, pero nunca me he alejado. Y, pues, agradecerles a todos los chicos que han mantenido los Cachiris vivos y que hoy podemos estar disfrutando. Tenemos a John. Bueno, mi nombre es John Uligarro. Soy maestro en artes visuales, pero también dedicado a lo escénico, al teatro. Imagínate. Cumplo el rol de productor un poco dentro de los Cachiris, también apoyando la parte del diseño gráfico. Y me dedico también a los vientos. Los vientos andinos, digamos que eso ha sido como... En la música, el grado de los abuelos, que también está en este presente, también en la música de Cachiris. Y, claro, muchas veces está acá, en la tradición. Es un espacio que no olvidamos y creemos que nosotros no estamos para rescatar, sino para revitalizar la música tradicional campesina. Excelente, me encanta. Desde una perspectiva más contemporánea, más moderna, pero con toda esa raíz ancestral que nos corrija y que creemos que esta fuerza volcánica y esta región y esta ciudad también tiene para apreciarnos, para inspirarnos y para hacer de la música algo realmente bonito y bacán. Gracias. 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 Bye. Ahora estoy con los Cachiris. Nada, la música de nuestros abuelos... Calla, calla. La música de nuestros abuelos, tío. Nada. Nada, desconocí en una chuma durísima y ahorita estoy cantando de ellos y nada, síganos de más de una. Y, les... Y con mis compañeros aquí presentes conformamos un grupo multidisciplinar de personas que nos hemos dedicado no solamente a la difusión y a la caracterización de estas músicas nuestras, sino también del arte en general. De las artes visuales, del teatro, de la música como tal propiamente dicha, de expresiones como la escritura y la poesía también que enriquecen y nutren este trabajo y este proceso. Bueno, pues mi papel en Los Cachirís por mucho tiempo fue asumir las riendas. Fui director por más de siete años, estuvimos haciendo la dirección musical y haciendo la gestión. Tú sabes que... ¿Vos sos un músico empírico? Sí, yo soy un músico empírico. Sí, bien. ¿De familia? ¿Está bien? ¿Está perfecto? De familia, sí. Y entonces... De tradición. Gozando de la empatía que tenemos con la gente. Tú sabes que primero para conformarnos musicales hay que primero ser muy fuertes en las relaciones, quizás muy cómplices. Entonces gracias a esa cómplicidad se ha gestado a lo largo de todos estos años y con el paso y con la ayuda de mucha gente. Se han gestado pues ideas muy, muy, muy concretas, por así decirlo, a la búsqueda de un estilo, ¿sí? Como de un estilo que tenga que ver con nuestra propia dimensión musical, que es como nosotros entendemos la música y como nosotros mismos la disfrutamos y como la disfrutan y la disfrutaban, ¿sí? Y la disfrutarán, porque pues la idea es... ¡Mástil, usted ya estuvo por acá, ¿no? Sí, sí, ya estuve una vez. Mi nombre es Andrés David Amor, soy el saxofonista de esta agrupación. Y diste dos partidos. Y nada, pues soy estudiante de música, estoy ahorita ya como egresado, estoy esperando el verano ahí pronto. Y nada, pues agradecer estos espacios que dejan de mostrar esta parte de nosotros. Y venir a hacer música con amor. Bienvenidos, es su cara, ¿verdad? ¿Se sabe? ¡El es amoso! ¡Ladie Glover! ¡Ladie Glover! ¡Ustedes! Bueno, a todos, muchas gracias a Viva la Música por este espacio tan grande que nos está ofreciendo. Pasto necesitaba en realidad este tipo de espacios. Pasto es una ciudad musical en donde tenemos muy pocos espacios de difusión. En realidad, entonces, lo que estamos haciendo acá con Viva la Música es muy grande para nosotros. Yo soy Jaime Suancha, soy el percusionista de Los Cachirís. Soy el niño nuevo, pues llevamos poco tiempo en este proyecto. Pues muy agradecido con la vida y con la música y con mis amigos, porque somos amigos desde hace mucho, y que me hayan dado la oportunidad para estar en esta agrupación que me gusta mucho, pues demuestra la tradición de nuestras tierras, la música de nuestros ancestros, y es una bacanería. Bueno, entonces, amigos, a toda la gente que está conectada, que está ahí en la red, que está en la oficina, que está en el consultorio, que está en el bus, que está en la universidad, que está en el colegio, bueno, a toda la gente que está en la oficina, a este grupo, como ustedes se dan cuenta, súper interdisciplinario, músicos, diseñadores, teatro, bueno, de todo, antropólogos vos, ¿no? Sí, claro. Imagínense, imagínense, entonces, nos dejamos con esta delicia de música, para que allá, pap, pap, goce. Bienvenidos a Transformador, los Cachirís. ¡Bravo! Vamos a concubiar nuestra, no se desconecten mi gente, esto es Cachirís. ¡Pum! 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 ¡Más saludosos que tú! 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 ¡Más saludos que tú! ¡Más saludos! ¡Más saludos! ¡Más saludos! Compartamos todas las cosas que tenemos aquí en la vida Hoy que estamos aquí en la tarde Bueno, quiero preguntarle El tema de ¿Por qué las personas debemos Enamorarnos? ¿Por qué las personas debemos No he dicho tres razones por las cuales hay que enamorarse De la música tradicional Una es suya Está en la sangre Bien, maestro Pues, por sobre todas las cosas Saber de dónde venimos Nos da la dirección para saber a dónde vamos Por la tradición y por este paisaje Volcánico que es de realidad Fuerza y potencia para hacer música Bien, maestro, gracias Porque hay que recordar siempre a los abuelos Que viva Pasto No necesariamente de nuestra música en la niñez Hay que enamorarse de toda la música Hay que reconocer toda la música Y la diversidad que existe en la música Eso fue una de las prioridades Que nosotros quisimos hacer con nuestra propuesta Reconocer esa diversidad que había En nuestro propio entorno Y gracias a eso Pues estamos poniendo un precedente Se puede decir Para lograr consolidar Y posicionar la música Como con el respeto que se merece Yo tengo una consulta aquí En este proceso de hacer la música ¿No? Y interpretarla Porque a veces la gente piensa Que la música es para los músicos Que la música urbana es para la gente del campo Y la música urbana es para la gente de la ciudad Sin embargo Veamos casos exitosos del mundo Como por ejemplo Capetacúa Quienes sin ser músicos Ellos son diseñadores Son personas que Que iban aportando Desde sus puntos de vista A un proyecto Que pues todos conocemos Entonces yo quiero preguntarles Porque me parece muy delicioso Tener la posibilidad De hacer músicos De hacer música Perdón Teniendo el aporte De la perspectiva De tantas cosas bacanas Por ejemplo La parte del teatro La parte de la danza La música ya más digamos A profundidad ¿No? O sea como A profundidad Yo lo veo como Tener más herramientas Para hacer ciertas cosas ¿No? La parte antropológica ¿Sí? Hasta el género del sistema Entonces ¿Cómo concluye ese tema ahí? ¿Qué pasa ahí? Realmente pues Como primer momento Yo pienso que todos Tratamos de aportarle Desde lo que tú dices Desde todas nuestras carreras Aprovecho para dar un saludo A mis compañeritos De ICBF De Colombia De Corporación Colombia Internacional Mis colegas Que sigan conectados Con Viva la Música Que chimba el espacio Entonces yo pienso Que es igual Que la propuesta De Viva la Música Nosotros queremos Tener algo Que la gente Al degustarlo Le sepa súper rico Le sepa nuestra tierra Y aparte Combinarlo con temas Modernos Postmodernos Y como hablábamos Con Carlitos Esta es una propuesta Antropológica Claro Claro que sí Bueno Esta música Viene del campo Viene del Guaico ¿Sí o qué? Sí Bueno Y como Como lo traducimos Como Hoy Vemos que hay una tendencia La globalización Nos ha permitido Así como nos ha permitido Encontrar nuevas tecnologías Nuevos elementos Para hacer Cosas nuevas O innovadoras También ha saturado Un poco Como la oferta De entretenimiento Como la oferta De música Como que Tiende O tendió A homogenizar Las músicas Del mercado Sin embargo Hay una corriente Muy fuerte Hacia lo tradicional Hacia la raíz ¿Cómo encontramos eso? Pues para responderte Un poco El proceso De Cachiriz Siempre ha sido Se puede decir Paralelo A ese tipo Pues tradicional De formación musical O de 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 interpretar La música Entonces ese Ese paralelismo Ha hecho que Se enriquezca mucho En su En su dimensión Social ¿No? Como una función De la sociedad La música Pues no solamente Sirve para Para las fiestas Y para Pasarla bien Y pasarla rico Sino cumple una función Dentro de la sociedad Que es nutrir Pues el tejido social Enriqueciéndolo Volviéndolo Aún más complejo Poniéndole Notas y puntos Y grados De intensidad A la A la Identidad ¿Sí? Entonces Todo eso Ha hecho que nosotros Pues prácticamente Continuemos adelante Y no que Uniquemos En nuestra búsqueda De 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 esa originalidad ¿Sí? Que Por ahí la tienen Por ejemplo Las personas que trabajan En el campo Y que ellos mismos Son los que Construyen su propia música Desde su visión Por así decirlo Sin que nadie Se las muestre O les guíe O cómo deben Hacerla ¿Sí? Sino que ellos mismos Fabrican esos elementos Y esa dinámica Pues nosotros La queremos La queremos retomar Es como un laboratorio Del que hacemos Es un laboratorio De interpretaciones De música De ideas También ¿Sí? De conceptos ¿Qué es lo que nosotros Buscamos? ¿Qué es lo que Caemos con esa música? Y pues Con respecto A los sistemas De comercialización Y a los A la música mediática Pues o sea Nosotros opinan Yo opino Personalmente Y puedo Atreverlo a hablar A través del grupo Que el inmediatismo Pues ha hecho Que se pierda un poco La investigación En las músicas ¿Sí? Como que Hacer música Para Como pan caliente ¿Sí? Como Para el ya Para el momento Entonces no se piensa Mucho tampoco En el transbordo Que tiene eso Cultural Social Temporal ¿Sí? Entonces no se echa No se echa a mirar Para atrás Todo es como muy Lo que decías tú O sea Es como una Una mirada También De futuro Es una mirada De retrospección O sea La gente del pasado Y Y La La posibilidad Que estamos teniendo Hoy todos Los que están viendo Eso Los que van a ver Esto la semana pasada Y Por eso Porque esto Queda ahí colgado Entonces La fuerza que tiene La música Que está haciendo En nuestra Como ven De Postegar De Promover De Mantener Tantos elementos Que en día Conflúen Como dice un amigo Ponga el habareño Ponga el subsureño Tenga Goza Porque goza Y ahí yo quería Complementar un poco Chévere Sabes que nos ha pasado Que mucha gente de pasto Jóvenes Nos han dicho Ve Yo no había escuchado Temas interpretados Por 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 gente nueva Entonces eso es algo bonito Y nada Que igual lo de pasto Y nada Viva, viva En este momento De exploración pastusa En donde Estamos viendo Que la música Y todas estas propuestas Locales Están como Como teniendo Asguero Como que Por lo menos En mi caso Diciembre Para mí Este diciembre Fue una cosa Loca Y para 31 días Toqué 17 días Seguidos Estaba 31 molidos Entonces Me encantó Ver que el sector Como que Todos estaban llenos De camello Me encantó Realmente Me fascinó Entonces En este momento En donde hay una exploración Tan intensa Como que Bueno Tan intensa no Pero que empieza Empieza a ponerse Intensa Como Los cachiris Vienen a aportar A este A este nuevo momento De la música local Listo Nosotros ahorita Estamos preparando Nuestro primer sencillo Que es lo primero Que vamos a Tirar Que es algo muy Postmoderno Pero también ancestral Hablamos de La telefonía celular Pero hablamos De nuestros De como Nosotros hablamos Por ejemplo Me entró una llamadita Que si bien No está correctamente Tú dices Me entró Y Prácticamente Todo el mundo Te lo va a entender Entonces Tratamos como De mezclar eso Eso es lo que Vamos a aportar Ahorita Eso es lo que Vamos a aportar Ahorita Y nada Contamos con Viva la música Para promover esto Y para estar Comentados Para complementar Y todo lo que Se ha venido Diciendo Inicialmente El origen del grupo Tenía un Formato más Hacia lo andino Pero hacia el andino Del sur De Bolivia De los Andes Entonces Era ese O sea digamos Era una Más guayno Más tinku Y ese estar Tocando lo de afuera Nos llevó a hacernos Esa pregunta ¿No? Bueno ¿Y lo de acá qué? O sea Lo de acá ya se acabó Lo de acá no está Y no Fue darnos cuenta Que lo de acá Es muy vigente Y en eso es lo que estamos Entonces yo creo que Somos también Un producto De lo que ha pasado En nuestra sociedad Digamos en la década Pasada Del 2000 Hubo un auge muy fuerte Acá del tema De las peñas Y se escuchaba Mucha música El auge De los colectivos Holográficos En carnaval Entonces Y nosotros digamos Con todo eso Llegó un momento En que digamos Hicimos una ruptura Sin separarnos Sin renegar de eso Pero sí tratando De rescatar más Lo propio Lo nuestro En eso pues tenemos Grandes influencias Yo tengo el afiche De los alegres De Genoi Imagínense En mi casa Posteriormente También hubo Otras cosas muy lindas Que yo alcanzo a disfrutar Que no lo tengo Con ellos Posteriormente Pero por ejemplo La propuesta De Cantus Era una propuesta Muy linda También Que también Les mandamos un saludo Esperamos que estén Pronto por acá Y antes de irnos Con la nueva canción Un nuevo tema Que vamos a Compartir Así como levantando La mano Yo quisiera saber Por ejemplo Para que ustedes Todos se den cuenta Que Aquí hay una cantidad De músicas Representadas Que nutren Todo lo que ustedes Están escuchando Por ejemplo Seguramente aquí Levantemos la mano Así Salseros Electrónicos Música ecuatoriana Una canción Que dice Yo no sé Qué pasa con mi Fuego con esas aguitas Del ecuador Bueno amigos Entonces Antes de volver Con Pam Baravirra Antes de volver Con Guaira Los dejamos Con un nuevo tema De esta banda hermosa Que nos acompaña hoy Para que la disfruten No se desconecten Compartan Sepan Que es muy importante Que esta red crezca No solamente En nuestro canal De Facebook Instagram Sino también Youtube Necesitamos que esto crezca Más o menos Está subiéndose La audiencia Y es muy importante Para nosotros Compartirlo Más o menos Estábamos alcanzando 12.000 13.000 personas 14.000 por programa Hoy estamos alcanzando Casi 30.000 personas de bombonada de con sacar el pan de tu mapa de boca de esa tinga de toda mi people negra que las amamos un saludo para ustedes y lo dejamos con estos amigos queridos y amados que se llaman los los invitamos a comprar en nuestros mercados locales rico baratito y sabrosito esto es potrerillo de los cachis de bombonada de con sacar el pan de tu mapa de esta tinga de toda mi el rosario de barrio me constró brachito allá por la montilla voy buscando mis amores siempre que me levanto un bicicleta siempre que me levanto un bicicleta que me siguen moviendo a mi un saludo para el maestro mechas en el rosario de males cantando en los mercados locales Música Las chocas, las pampas Un locro con muchas habas El pinto, el tostado Morocho bien cocinado Las chocas, las pampas Las tortillas de Cayana Para no dejar a un lado Cari Larro, el gobierno asado, compadre Para impartir a ti A partir a un dios ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 era consuma mucho, bueno, consuma, y que viva el consumo local, vamos fuertes con el consumo local. Bueno, quiero contarles que esta banda es una banda muy inquieta, es muy inquieta, y componen, estudian, unos trabajan en un lugar, otros trabajan en otro lugar, y ellos mañana, o sea, vienen en un proceso súper chévere de composición, de grabación, entonces, ellos mañana van a lanzar unos temas nuevos, su trabajo que está lanzándose realmente hoy. ¡Viva la música! Entonces, quiero que nos compartan un poquito cómo es este proceso de la composición, cómo es este proceso de los arreglos, y cómo viene avanzando, porque ustedes no saben, pero realmente el tema de sacar un tema al aire, una canción al aire, es súper dispendioso. No vayan a creer ustedes que, ¡ay, qué chévere! ¡Chichichichir! ¡Para mañana grabamos! ¡Pum! No. En la mayoría de los casos, una canción puede tardarse muchas meses, algunas veces, años, para que ustedes por fin lo escuchen en su casa. Entonces, por favor, compartamos un poquito con la gente cómo es ese proceso que es tan apasionado, porque componer una canción al real es un sufrimiento, y es una alegría increíble. O sea, yo soy compositor y componer un tema realmente es una paridera. Entonces, quiero que compartamos con toda esta gente hermosa que nos está viendo ahí, cómo es ese proceso con los cachichichis, cómo ha avanzado, quién está componiendo, cómo está la movida ahí, ta, 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 va, 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 va. Nada. Lo que vos dices es cierto, por eso es un reconocimiento a todos los artistas. Es súper duro sacar una producción cultural, musical, complicado, pero en el caso de nosotros, bueno, ahorita lo vamos a hacer con todo el cariño del mundo. Y yo le pregunto varias de las composiciones mías, otras de Carlitos, de los otros compañeros, ¿sí? La idea es, lleva a Mario Benavides, llevamos la idea y al final los cachichichis también complementan, digamos, el tema de la composición. Pero nosotros queremos hacer un énfasis, y por eso que no los pillemos mal parqueados, porque les hacemos su canción. Queremos que pude saltar De pronto salgamos con Poncho Garzón Nosotros tratamos de hacer eso Como de rescatar siempre la vivencia Vamos a lanzar el sencillo que se llama La llamadita del amor Que nació también con Carlos Benavides Que fue, estábamos esperando la llamada de una chica Y me entró la llamadita del amor Hacimos el tema Entonces, de eso se trata la chiquis Yo creo que después de esto yo le pregunté a Carlitos Bueno, ¿en qué vamos a hacer? Nos vamos a tomar una cerveza y les vamos a buscar Peleados Colombia V ¡Ah! ¡Ah! Para complementar el tema de la conversación O sea, es un trabajo colectivo Digamos, yo hace unos días Que primero teníamos en la entrevista en radio Comentaba esto también O sea, es una idea Que mueve la cabeza Que mueve el corazón Y cada uno de nosotros Y esa idea Ese sentimiento se lo trae al grupo Y entre todos tratamos de aportarle De enriquecerlo De hacerlo Que suene A lo que pretendemos que sea cachiriz Entonces, es una cosa colectiva Digamos, si bien es cierto Las ideas fundamentales Parten de uno solo Porque uno solo es el que está esperando La llamada del amor O hasta La llamada de Desilación Y, bueno Pero es eso De todas maneras Digamos Nosotros hemos encontrado En el tema de De hacer la La música Y los arreglos Una O sea, la individualidad De cada uno Entonces, tú miras A Joan Joan tiene un tema Del sabor Muy, muy marcado ¿Sí? Pero Y si por él Si por él fuera todo Lo haríamos cumbia Que es una Que es la particularidad Digamos Además que es la particularidad De la música nuestra O sea, el son sureño Es una música Que tú La escuchas O los sangonitos Con una letra tristísima Pero pone a todo el mundo A bailar O sea, aquí él no baila Con el amor equivocado Y es el amor equivocado Que no le pase Que no le pase Como le pasó a Como le pasa Pero bueno Y entonces tiene que ver Con todo eso Todo eso nosotros Lo sumamos Y entonces ya viene La simple de lo que digo Entonces Si tú escuchas la música Vas a sentir El tema más andino Marcado en el En el viento De John De La Quena Y del Charango Pero ya encuentras Por ejemplo Los arreglos más modernos En David Entonces David Ha llegado a aportarle A meter novenas Con trece habas Y suspendidas Entonces tiene una cosa Que enriquece además Y Jaime Que es un músico Maravilloso Con el que he tenido La posibilidad De tocar De todos Se ha tocado De todos Se ha tocado De todos Y aporta Y Carlos Y todos No, y es lo que tú dices Es lo que tú dices La capacidad Y la posibilidad De todos Es un trigno Como un sonido Que a largo No saben Que va a terminar Pero que está ahí Hay algo bien Es la provocación Por ejemplo Cuando hablas De la creación Yo siento que acá Las pocas veces Que he podido estar La posibilidad Es esa Provocar Entonces alguien viene Con una melodía Y dice Ve hice esto Y hice esto Y el otro Ya le agarra la onda Y comienza a aportarle Desde cómo lo va percibiendo O sea, no hay una marcación De entrada Desde todo este tema Se escribió Se lo montó Si no se va construyendo A partir del laboratorio Que se va dando En los ensayos Entonces por eso A mis amigos queridos Los que están allá Mis amigos Y mis amigas Los dejo para que le agarren La onda Entonces a los cachillis ¡A la vacancia! Estamos transmitiendo Desde San Juan de Pasto A las palas de Caleras ¿A la orilla del río Pasto? Entonces lo tengo Con este Combo Sabrosísimo Que se llaman Los cachillis Bueno, la siguiente canción Es un tributo A las manos artesanas Que con sus manitas calladas Hacen florecer Y pintan de color La hacienda del carnaval Es un tema Compuesto para el tiempo Que no desfila Sobre la hacienda del carnaval Se titula Antes de carnavales Con mucho cariño De los cachillis Más sabrosos Que tú Más sabrosos que tú ¡Piens! Más sabrosos ¡Sus 아니면! ¡Mariest! Más sabrosos Más textos Más sabroso ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva la música! ¡Viva! 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 ¡Así! ¡Sí! ¡Qué buena música de mi tierra! ¡Bienvenida! Un brindis con todos ustedes, amigos que están grabándonos. ¡Bienvenida! ¡Salud! ¡Gracias por estar acá! ¡Gracias por estar aquí! ¡Salud! 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 Bueno, vamos combinando con un programa espectacular. Nuevamente, gracias por venir. Y ustedes saben, la dinámica de la campana. ¡Vamos, gola! Yo voy a decirles unas palabritas. Y ustedes me responden, ¡pam! 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 Lo primero que se les ocurre. Únicamente. En algunos casos, ustedes ya van a saber cuándo. No vamos a decir nombres, pero vamos a ver cómo podemos hablar. ¿Listo? ¡Maestro Héctor! ¡Joder! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, de amor! Le gusta tocar a la música. ¡Pero bueno! ¡Maestro! Una palabra. ¡Amigos! ¡Cachirí! ¡Bien! Dinero de tax. ¡Cachirí! ¡O sea, en el amor! ¡Ahí, negros! ¡Dalditos! ¡Homo sapiens! Gente que está todo el día Componiendo Salud 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 John Pueblo San Juan de Pasto Bien, Dennis John, viva la música Amor Super, gracias Dinero, Charles Teatro La vida Héctor Voto Futuro Caimito Última vuelta Siria Guerra Otra palabra, Siria Eeeh 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 Amor No No Cachibir Siguiente Siguiente Cuál es ahora Nani Repicar Repicar Corrupción Corrupción Colombia Colombia Tierra querida Hino de fe y alegría Cumbia Cumbia Siguiente palabra Mamerto 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 Eh, politiquería Ah Charles Carnaval Fiesta Fiesta Y por último Maestro Para despedirnos Eh, bueno Antes de despedirnos Quiero invitar a toda la gente que está en Bogotá y en sus tierras aledañas Marito Mañana Concierto De los paisanos Lucio Fellete Y de los paisanos De la Bámbara En el teatro Colón Ni más ni menos Representando a la tierra Entonces Vayan Vayan Llenen esa vuelta Llenenla Llenenla Que después de toda esta gente Siguen los cachiris Siguen la Colombia Vitis Siguen la Mamacum Los escépticos Vea Promesa Los escépticos Promesa Promesa Ahí están los pisos Y los cidres De toda la gente que ha venido acá Ojo Mañana pasado Tienen que estar aquí Los cachiris Claro Ahí está Ahí está Vea Eh, viejo Están Yo, a Moni Mamacum Llegó de Alba Sumido y servidor Y todos los demás Entonces Por favor Amigos Nos vamos despidiendo Sin agradecerles Por estar acá Un saludo muy especial Y un agradecimiento enorme A Víctor A Sebas A David A Llenenla A Camela A Cris A David Y tanta gente Ustedes no saben Pero detrás de todo esto Hay aproximadamente Diez personas Haciendo que esto salga Muy chévere Solo para que ustedes Estén muy, muy pegados En la ayuda de la música Gracias Amigos Gracias por venir Inviten a la gente Al parche A lo de mañana Invítenlos a escuchar Sus temas Y a mí también Tienen que invitar A chupar A chupar Mi gente querida Mañana los invitamos A que estén Si están en Pasto Que vayan a la Pinacoteca A partir de las 5 de la tarde Si están en cualquier otro lugar Del mundo Por favor Sintonicen Radio Nacional de Colombia Nos van a escuchar Y que viva la música Cachirí Muchachos Más tarde Elea con los colombianos Vividos Maestro Chicaíza Carlos Medina De una vez ¿Cuándo es que va a ser alguien? El Macamaro ¿Cuándo es que va a ser alguien? ¿Cuándo va a ser alguien? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir por venir? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias En su casa Invitados Mi hermano Muchas gracias Gracias por venir Mi negro Vieja hombre Todo bien Javito Todas las bandas Que quieran venir Súper fácil Vengan Compartan Las cosas que están viendo acá Compartan los transformadores Compartan los videoclips De la primera temporada Que están espectaculares Ya estamos cerrando Únicamente quedan 6 clips Compartan los contenidos De ecosistema En donde sensibilizamos Sobre la importancia Por ejemplo ¿Ustedes sabían Que una persona Escucha en promedio 3 mil canciones al año? Y en promedio Únicamente Escuchan 9 canciones Pasturas Entonces La balanza está en déficit Es decir Súper Tenemos un 99% Por ganar Entonces El mercado Y el espacio Es todo nuestro Entonces Ya no hablo más Barro Parceros Este país Música Música Mañana nuestro sencillo Nuevamente Muchas gracias Música Todo el mundo Que está Tras de este proyecto Hermoso Sigan adelante Cuenten con nosotros Para venirles a Tener los trípodes Las casas Lo que quieran Cuenten con nosotros Un saludo a mi familia A todos Y a Sebastián No puede decir Que no los saluden Este es La llamadita del amor Saludo especial Diana Coral Muchachos Ya saben La llamadita del amor Jaime Suancha Jaime Fernando Suancha Un Dos A gozar Todo el mundo Vamos De aquí Se hacen Música 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 Música